De trato extraordinario, inteligencia privilegiada y liderazgo fuera de serie, nuestra invitada de hoy es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, México, y también licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tiene maestría en estudios latinoamericanos en Estados Unidos, y una trayectoria profesional de más de 16 años de trabajo en sustentabilidad corporativa, especializada en el sector financiero. Fungió como vicepresidenta de sustentabilidad en City Banamex, directora ejecutiva de sustentabilidad e inversión responsable en Grupo Financiero Banorte, y hoy se desempeña como directora de finanzas sustentables para México y América Latina en HSBC. Ahora, preside la Comisión de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México, y presidió el Comité ISG de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue parte del grupo de fundadores de los principios de la banca responsable, y parte del Comité de Latinoamérica de los principios de inversión responsable, ambos en la ONU. Hoy con nosotros, Marius Calvet. Muy querida Marius Calvet, me da muchísimo gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Hola Julio, me da mucho gusto a mí también saludarte. Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí, gracias. Te agradezco mucho Marius, pues la verdad es que es un privilegio contar con tu presencia, y voy a aprovechar nada más Marius, si me lo permites, a que invitemos a quienes nos hacen favor de ver esta conversación, que den la campanita y se suscriban a este canal. Y de esta manera te doy la bienvenida, Marius, a esta serie, esta serie de programas que hemos dedicado al Mes de la Mujer. Y la verdad es que eres una persona, Marius, con la cual pareciera que la vida va por tus venas de una manera tan sencilla, y haces tanto en favor de mucha gente y de tu propia empresa, del banco HCBC para el cual trabajas, pero además siempre tendiendo la mano a los demás con gran bonomía, con gran bondad, y eso me da mucho gusto. Así que Marius, yo quisiera entrar directo al tema que nos ocupa y preguntarte directamente, Marius, ¿por qué estudiar lo que estudiaste? Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac de México, y también estudiaste la carrera de Relaciones Internacionales por la UNAM, y aunado a ello, tienes una maestría en estudios latinoamericanos en Estados Unidos, y una gran trayectoria en el trabajo de sustentabilidad corporativa en el sector financiero. Así que Marius, quiero que nos hagas favor de platicarnos por qué te dedicaste a lo que te dedicas, y antes de ello también decir una cosa. Yo sé que tú desde niña fuiste una atleta destacada, particularmente en el tenis, a partir de los ocho años empezaste a jugar tenis, pero a partir de los nueve ya empezabas a representar a México en diversos certámenes en la cancha. Y ahora te tuve muy presente el fin de semana, que fue el abierto, el Guanajuato Open, que fue en Irapuato justamente, que vinieron tenistas de todo el mundo, en donde ves un gran nivel de tenis, y me llegaste a la mente en cuanto a lo que vi en esas chicas de tenacidad, de esfuerzo, de compromiso. Cuéntanos, Marius, qué ha sido de tu vida. Gracias, ahora sí cómo me describes y cómo te refieres a mí, la verdad. Me haces sentir muy bien y te agradezco mucho, y sobre todo el poder estar aquí y platicar. Y bueno, sí, contarte que efectivamente yo me fui a estudiar Derecho. Mi gran idea siempre fue el tema de estudiar Derecho por el gran principio de la dignidad humana, el principio de que todos nacimos iguales y todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser humanos. Y ese tema, pues en el tema de una carrera de Derecho, se resume a todo el mundo de los derechos humanos. Y eso fue lo que a mí me apasionó y lo que me interesó mucho para estudiar la carrera de Derecho. Mis compañeros ya tenían muy en mente si querían ser fiscalistas, si querían dedicarse al tema civil, al tema penal, al tema del amparo, a corporativo. Y yo pensando en el mundo de los derechos humanos, que después comienzo a tener ya alguna clase de Derecho Ambiental y empiezo a pensar en este tema de cómo tener una carrera que tuviera realmente un impacto positivo en lo que pudiéramos hacer con las personas y con el planeta. Entonces, yo desde siempre pensé en tener una carrera con propósito y por eso me fui a estudiar Derecho. Y después yo tenía ganas también de estudiar cómo era que los países, las naciones, pudiéramos unirnos para tratar los grandes problemas globales. Y entonces yo quería estudiar Relaciones Internacionales y me pasaba en mi casa un poco lo que todavía en esa generación de nuestros papás sucedía de, pues si no eres contador o doctor o abogado, mi papá era ingeniero. Entonces era un poco como internacionalista, eso no es nada y eso es demasiado general. Entonces yo me puse a estudiar Derecho, me fui a estudiar a la UNAM, la carrera de Relaciones Internacionales, y terminé titulándome de las dos. Y justamente, pues ya para cerrar mi propósito dentro de toda mi carrera académica, mi tesis era de las organizaciones internacionales creando instituciones, órganos, justamente para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, pues vía la organización internacional. Y de eso fue mi tesis de la carrera de Derecho, la tesis de la carrera de Relaciones Internacionales de un tema más latinoamericano, y mi maestría nuevamente me dediqué a los problemas socioambientales de América Latina. Entonces, desde siempre tenía yo un foco en las personas y el planeta, y después ya, tú conoces mi historia, tuve la suerte de trabajar en temas de sustentabilidad, que ahí aterricé como muy en blandito para tratar de tener una carrera con propósito. Marius, ¿y qué pasó con todas y todos aquellos que levantaste expectativa en la cancha de tenis? Fíjate que empezamos a jugar tenis, mi hermana y yo nos metieron desde los ocho años, ocho años yo y seis años ella, a jugar tenis. Y mi primer torneo nacional fue en, cuando yo tenía nueve años, y fue en Guadalajara. Y me acuerdo muy bien que, pues era así como, bueno, pues le echan muchas ganas y están entrenando. Y nunca pensé, el tenis es un deporte que estás totalmente solo en la cancha. Tú estás contra, estás enfrentando los buenos puntos cuando ganas un juego y un set, pero también tus propios errores, las adversidades, todo lo que puede pasar en una cancha hasta que el contrario te haga trampa en marcar una bola afuera que no era. Entonces, creo que en temas de personalidad, el tenis ha sido algo que me ha formado. Crecí compitiendo, crecí aprendiendo a que si no entrenaba no llegaba bien preparada al nacional. Gané, y mi hermana también, muchas cosas. Estuve en los primeros cuatro lugares nacionales de que tenía ocho años a que tenía dieciocho, toda esta vida de tenis infantil y juvenil. Pero también perdí muchísimas veces, ¿no? No llegué a ser el primero nacional realmente nunca, llegué a estar en dos nacional. Y tuve una carrera bonita tenística que yo creo que también forjó un poco mi personalidad. Pues soy la fan más grande de todos los torneos de la tele y sigo gozando el tenis y me sigue trayendo cosas muy bonitas. Oye, Marius, la verdad es que efectivamente los deportes forman a la gente, forjan el carácter, indudablemente eres una mujer de temple, eres alguien sumamente incluyente, pero sin lugar a dudas de un carácter bastante firme, determinado, pero siempre con gran dulzura, eso es maravilloso, no sé cómo lo combinas. Ya nos darás la receta secreta si es que existe. Pero la verdad es que ser amigo tuyo es algo de lo más sencillo del mundo mundial, o sea, es sumamente fácil y siempre con una gran bondad, pero también con una gran inteligencia. Yo te quiero preguntar una cuestión. ¿Para ti qué es el fracaso, mi querida Marius? ¿Has pasado en algún momento por una etapa de fracaso profesional? Sí, yo creo que muchas veces los cambios en la vida, uno en un momento dado los toma como fracasos. A veces crees que vas a hacer algo, no se te da y tienes que girar y en ese momento lo consideras como un fracaso. Y creo que toma tiempo y toma años y toma décadas de trabajar hasta entender que justamente lo que de repente te echa para atrás, lo que de repente te hace bajar dos escalones cuando tú creías que ya ibas subiendo. Yo no sería lo que soy o sea bueno o sea malo o sea importante o nada importante para alguna persona o para nadie, pero no sería finalmente lo que soy el día de hoy sin haberme caído tantas veces. Julio, yo trabajo en temas de sustentabilidad y tú sabes que hoy ese tema ha llegado al grado de estar regulado por el sector financiero, de estar los bancos centrales, las bolsas de valores, los inversionistas, los bancos exigiendo ese desempeño. Pero yo empecé este tema hace muchos años y como te cuento, yo estudié Derecho y Derecho Ambiental hace décadas cuando era joven y entré a la universidad y ese tema no tenía la relevancia. Entonces, si me preguntas si he tenido fracasos, yo estuve en los temas de sustentabilidad en los años en que a nadie me gustaba, en que había que tratarte de abrir camino, en donde habría que explicar a las organizaciones que esto era importante, que era que la empresa creciera para que la empresa fuera rentable en el largo plazo, para que la empresa existiera y nadie te lo creía. O sea, un poco entre ser mujer en las organizaciones y traer un tema que se veía de lado, que se veía como bonito, como nice to have, sí te puedo decir que hubo muchos, muchos momentos de perder la fe en decir, ¿por qué no me dediqué a otra cosa que a todo mundo le importe? Y realmente el paso del tiempo y a lo largo de mi crecimiento personal y profesional se vino dando esta relevancia a la sustentabilidad, que la verdad, pues como con mucho agradecimiento y mucha pasión digo, qué increíble que después de décadas se comprueba lo que yo siempre creí, que no hay nadie, que seamos ajenos a los grandes problemas y riesgos internacionales, mundiales, que nos afectan a la humanidad, que juntos vamos a hacer más y que trabajando con una mente consciente y con un propósito, las organizaciones y las personas podemos tener un mejor futuro. Entonces, sí tuve muchos fracasos, sí tuve muchas veces en que pensé que me estaba dedicando a lo incorrecto y ahorita pues me siento muy contenta en un tema en que ha tomado mucha relevancia. Me da gusto que te sientas contenta porque también quien te conocemos sabemos que tienes un gran liderazgo en el sector, nos das ejemplo día con día y también justo llegaste a un punto al que iba, la diversidad de género en el trabajo y sobre todo el sector financiero, un mundo de hombres en el que se manejaba por costumbre el dinero en casa, quien lo manejaba supuestamente era el hombre. Quienes estamos casados sabemos que eso es totalmente falso, pero es una creencia que además entre hombres queremos seguir teniendo. No nos la quiten, por favor, de que somos de alguna manera los que de alguna manera determinamos una parte de ese presupuesto. En la realidad no es así, quienes lo manejan extraordinariamente por lo regular son las mujeres, pero es una creencia muy tradicional en la cultura mexicana. El hombre es el proveedor, el hombre es el que dirige la empresa, el hombre es el encargado del sustento de una casa, lo era. ¿Qué pasa con esa diversidad de género en el trabajo? Para ti alguna vez fue, digo, yo me imagino que cuando tú hablabas de sustentabilidad hace algunas décadas, no faltó quien tuviera la idea de mandarte a sembrar árboles y margaritas y flores a los jardines y hacerte un lado, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Te tocó abrir camino para muchas personas, para muchas mujeres también? Sí, la verdad sí, Julio, y es correcto toda la precisación que dices. Efectivamente, hasta la misma palabra sustentabilidad es poco entendida. Hay generaciones todavía que hablan de ser sustentable es que separo la basura en mi casa. Y ser sustentable es un concepto mucho más integral, mucho más completo, es un concepto holístico que trata muchos temas. Si nosotros vemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues son una serie de temas no únicamente ambientales. empezamos con pobreza, hambre, educación, género, y por supuesto nos vamos con los temas de agua, de economía circular, de energías renovables, de cambio climático, etcétera. Entonces, la sustentabilidad es mucho más integral e incluye muchas más actividades de lo que se piensa. Entonces, esa falta de entendimiento durante muchos años en mi carrera siempre fue vista como la que hace los temas lindos, los temas... Fíjate, Julio, en las empresas históricamente, la parte socioambiental, sobre todo social, en las fundaciones la llevaban la esposa del dueño, la esposa del director general. Era un poco el dejarle a la mujer esos temas. Y eso no es malo. Las mujeres tenemos también un rol en la sociedad de encargarnos de muchas cosas en cuanto a los hogares, las personas y ese trabajo que a mí no me gusta, pero le dicen el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres. Pero sí, históricamente, sí viví ese tema de no estar enteramente metida en lo que es el negocio, en lo que es la rentabilidad, como dices tú, en las casas, en las decisiones de las finanzas, etcétera. Y, bueno, a mí me tocó ya llevar años trabajando en el sector financiero, en donde es un sector que históricamente también ha tenido más brechas de participación de mujeres en puestos de dirección, que efectivamente están cambiando en los últimos años. De hecho, el sector financiero está dando los pequeños brincos más grandes en cuanto a porcentajes de mujeres en consejos de administración, en dirección general, en puestos de dirección en general en el mundo, ¿no? Empieza a avanzar. Pero tú imagínate que para mí fue entrar al sector financiero con unos temas todavía no entendidos bien como de negocio. Todavía te llevan a la Junta un poco a traer los temas bonitos a la mesa y no a tomar decisiones esenciales de negocio, del futuro de la empresa, etcétera. Entonces, sí ha sido difícil y he tenido la suerte pues de estar en organizaciones que el tema de la sustentabilidad cobra gran importancia, en donde yo sí hoy ya no me muevo dentro de un banco pensando en el tema en género. Yo sé cuando tengo que estar en una Junta y cuando quieren mi opinión y cuando yo tengo que participar. Sé que si mi opinión no es tomada en cuenta, no es un tema de género, es un tema porque ya estoy en el negocio y hay veces que el negocio exige algo distinto a lo que yo pensaba. Entonces, sí creo que es un momento de creer que lo que yo hago ya no tiene género y espero que esto le abra camino a muchas mujeres que venimos a este tema, ¿no? Nosotras mismas movernos ya sin este cuchillo de fuera peleando tu lugar. Siento que hay que trabajar, hay que prepararte bien, hay que hacer las cosas muy bien y pues el talento yo creo que ahí va tomando su lugar, ¿no? Creo que el mundo está cambiando y estos sesgos del lenguaje de género y actitudes contra el género han venido modificándose. Sé que faltará mucho. Me ha tocado dirigir muchas organizaciones y en todas mis equipos han sido casi 85% mujeres en los puestos más importantes, en los cargos más importantes y nos ha permitido aprender juntos muchísimas cosas y hacer grandes equipos. De hecho, a mí cuando yo fui padre de familia, cuando nacieron mis hijos en aquellas épocas, mis compañeras, mis directoras adjuntas más importantes estaban pasando por el mismo proceso. Hablábamos hasta los mismos temas cuando no era difícil encontrar en mi portafolio un capent para las rosaduras o alguna cosa de ese tipo. La verdad es que hablábamos el mismo idioma. Fue muy padre crecer y entender todo eso juntos. Entender que el día de la primavera lo mismo se la celebraban los hijos de ellas que los míos. Que el día del papá y de la mamá había que estar en la escuela, que correr a esos festivales para ensayar con ellos. Vamos, fue divertido. Pero en fin, no me desvío. Tú eres aquí la invitada. Y sí hay un tema. Los hombres, por lo regular, salíamos corriendo de nuestras casas rumbo a la oficina, al negocio, al trabajo. Dejábamos a las esposas en casa con los respectivos hijos y con una tarea altamente profesional. Si hoy yo pudiera ver quién se llevaba un gran premio de trabajo remunerado en mi casa familiar, mi mamá se hubiera llevado millones de pesos. O sea, la verdad es que lo merecería todo. Ay, qué bonito. La primera en levantarse, la última en acostarse para servir a los demás. Entonces, un tema bien padre. Aquí te hago una pregunta. ¿Cómo combinar la maternidad con la profesión? Y sobre todo, ¿cómo, yo sé que creo que tienes dos niñas y un varón? ¿Y cómo educar al varón? Porque yo creo que todo el mundo habla de equidad y de género. Y yo creo que eso es algo que te enseñan en tu casa. Y eso es algo que tienes que traer desde tu hogar. ¿Tú qué piensas? No, bueno, me encanta esa pregunta porque, bueno, a una mamá pregúntale por sus hijos y entonces ya nos quedamos aquí toda la tarde a platicar. Pero gracias, Julio. Y antes de responderte, yo te felicito a ti. El que estés poniendo aquí en este canal tan bonito que tienes este tema, el que me hayas invitado. Para mí tú eres un aliado. En todo lo que tú haces, yo te he visto ser un aliado de las mujeres, ser un propulsor de las mujeres. Trabajas muy bien con nosotras. Tú y yo somos aliados en distintos proyectos profesionales y te felicito. Pero bueno, ya volviendo al tema de los hijos. Mira, lo primero que me viene a la mente es que si voy a dar un mensaje a la gente que es quien escucha tu canal y a tu auditorio, la verdad es que el mundo de hoy no hay ningún pretexto para pensar que las mujeres no podemos tener el mismo desarrollo y la carrera profesional que los hombres en cuanto al tema del tiempo. La pandemia, tan desafortunados años que vivimos, trajo ciertos temas buenos para el tema. Trajo muchos retrocesos para la mujer en algunas, de algunas formas. Pero por otro lado, humanizó el rol de las mujeres y los hombres en el trabajo. Los hombres se fueron a la casa a vivir el día a día de la mujer con los niños, con las tareas, con las tareas del hogar, con el cuidado de la casa. Estuvimos todos en casa. Entonces, yo creo que cuando a mí me tocó el tema de combinar la maternidad con el desarrollo profesional, sí teníamos que tomar algunas decisiones de organización, de pedir ayuda, de ciertas manos que te ayudan, ya sea desde una guardería hasta una mamá que te cuida a los hijos, etcétera, que te ayuda a cuidar a los hijos, hasta ayuda en el hogar quien pueda tenerla. Yo creo que hoy en día el tema de los esquemas híbridos, la posibilidad de trabajar remoto, ha traído algo para las mujeres en donde yo creo que ya no deberíamos estar poniendo en la mesa que la maternidad es unos años de retroceso de la mujer o de alejarte de tu carrera profesional. A mí sí me tocó diferente, a muchas de nosotras nos tocó otra generación en donde había realmente que hacer malabares para estar en la reunión, para que se esté cayendo la casa y que te hablen del... Yo, esos años de trabajar en donde estás trabajando y te entra la llamada del colegio de tus hijos a las 11 de la mañana, a media junta, yo sí creo que hoy en día es un mundo diferente. Hoy en día las mujeres se pueden parar y decir que hay que atender un tema. Nosotras en un momento era muy complicado, ¿no? Yo sí creo que he evolucionado, sí creo que... Y no lo digo en tema ni de heroína ni de víctima, ¿no? Ha sido una realidad y creo que las mujeres debemos hoy de aprovechar toda esta humanización del trabajo remoto, el trabajo en casa y aprovechar el ser vocales. Me regalaron un libro que se llama... Las mujeres no preguntan, se llaman en inglés Women Don't Ask. Ask en el tono de pedir cosas, ¿no? Ya estamos en una generación en donde hay que pedir y hay que decir y yo necesito esto, yo necesito este tiempo, yo quiero tomar esa posición. Entonces, pues mi mensaje es mucho más positivo en vez de enfocarme en lo que nos costó a las de mi generación y a las de atrás de mí, en tratar de seguir tu carrera profesional al mismo tiempo que en mi caso yo tengo tres hijos, ¿no? Marius, en el mundo se gradúan más mujeres que hombres en el sector financiero. Sin embargo, esta brecha salarial y de oportunidad sigue siendo impresionante. Yo estoy de acuerdo contigo y lo celebro y me agrada. Yo creo que por eso soy un fan de tu gestión, de colaboración profesional, de tu estilo, de tu forma de liderazgo, porque nunca hablas de eso, de lo que ya pasó y de lo que efectivamente ya no tiene sentido hablar. No es porque no haya costado mucho, claro que costó mucho, pero hay tantas cosas por resolver hacia adelante y una de ellas sigue siendo este tema de esta brecha salarial y oportunidades. ¿Qué piensas de ello? Sí, creo que la brecha salarial es un hecho, sigue existiendo, sigue todavía habiendo mismas posiciones en las organizaciones en general desempeñadas por hombre y mujer. Hay muchos temas hasta de cómo contratar el currículum ciego, hasta cómo fraseas las posiciones vacantes en la empresa. Yo me acuerdo que en alguna organización decíamos, ¿por qué las vacantes dicen, quiero un licenciado en contabilidad? ¿Por qué no refraseamos a una persona con licenciatura en contabilidad? Tenemos un sesgo a tender, a atraer, y desde cómo atraes al talento y después tú no lo retienes, si es una enorme realidad. Las empresas tienen que hacer una revisión profunda de los esquemas de sueldo y quitarle el género. No se trata de darle un tema preferencial y revisar cómo pagarle más a las mujeres. Se trata de hacer un corte y decir, la persona que realiza este trabajo tiene que tener una remuneración de esto, sea hombre o sea mujer. Ese tema es ya el trato igual y no empezar efectivamente a hacer temas destinados únicamente a las mujeres. Yo creo que es un hecho la brecha salarial, es un hecho la brecha de mujeres en puestos de dirección y aún más en consejos de administración. Entonces, sí tiene que haber acciones concretas, deliberadas, de marcar una línea y decir, vamos a empezar a movernos por el tema del talento sin lente de género que justamente como tú dices, el otro día me invitaron a dar una conferencia en la ceremonia de graduación de premios de excelencia de una universidad. De verdad, Julio, te lo digo, el 80% de quienes recibían los premios de excelencia de todas las carreras, actuaría, medicina, comunicación, eran las mujeres. Te lo digo muy en serio, era un desfile de mujeres en una universidad que tenía igual mujeres y hombres. Entonces, pues el talento ahí está y las organizaciones tienen que hacer algo. Si es un problema que existe y si no se hace algo, seguirá existiendo. ¿Qué experiencia te dejó tu trabajo en organizaciones de la sociedad civil y mucho en la defensa, más que en la defensa, pues en el posicionamiento de oportunidades para las mujeres? Fíjate que yo aprendí trabajando en una organización de la sociedad civil que había que tener un tema de muchísima disciplina, priorizar qué acciones se pueden hacer, qué acciones no se pueden hacer y tener planes de trabajo realizables y concretos. Yo me encontré con que los grandes problemas, por ejemplo, de las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces son la falta de organización, la falta de dirección y enfoque concreto en el objetivo de la organización, la falta de seriedad a veces, muchas veces, la falta de transparencia en la gestión. Entonces, yo creo que más allá de darme cuenta de lo que la sociedad civil representa y lo que va a seguir representando y el actor tan importante que es junto con todos los otros actores de la sociedad para resolver los grandes problemas de la humanidad que desde siempre es lo que habrá movido mi vida personal y profesional, yo lo que me he dado cuenta es que a mí me enseñó la sociedad civil a trabajar enfocada, a trabajar con seriedad, ¿no? Muchas cosas te pueden partir el corazón, muchas cosas te orientas a hacerlo de otra manera, pero no puedes atender y hay cosas que tienes que atender y enfocarte en eso. Entonces, yo siento que a mí me enseñó mucho el tema como de la profesionalización y de hacer bien las cosas porque era la única manera, es la única manera de hacer sostenible en el largo plazo a una organización. Tener esta seriedad, tener esta disciplina, tener este foco y no tocarte tanto el corazón en decir no puedo todo, ¿no? Sí puedo esto y lo voy a hacer bien y lo voy a hacer por un largo plazo, entonces mejor me organizo bien. Entonces, mi foco con la sociedad civil más bien fue como de aprendizaje en la responsabilidad, en la disciplina, en la organización. Marius, ¿quién o qué programa te apoyó para estudiar en el extranjero? Yo sé que tu padre fue un hombre excepcional, que no solamente un gran ingeniero que construyó grandes obras, construyó grandes amigos y eso lo vimos hace poco de una manera fehaciente, pero ¿quién o qué programa te apoyó para estudiar en el extranjero? Pues yo fui una de las muchos, muchos, muchos miles de personas que tuve la fortuna de tener una beca de CONACYT, Julio. A mí me dio una beca CONACYT en donde yo hice el proceso como lo hicieron durante años muchas personas en escoger un programa que estuviera dentro del padrón elegido por CONACYT, en escoger una universidad que CONACYT permitiera las becas, en escoger la línea de estudios, y competí y pues nunca se me va a olvidar ahí pues ya para delatar mi edad pues prácticamente sin correo electrónico me llegó a mi casa en papel la carta de CONACYT dándome la beca para estudiar mis estudios de posgrado de miles de dólares que pues pocas familias lo pueden pagar así. En mi caso no era el caso, yo no iba a estudiar un posgrado si no tenía un apoyo así y sí me fui con una beca de CONACYT con beca de colegiatura y beca de manutención que eso la verdad muy afortunada y tuve la suerte Julio y lo platico con toda sinceridad CONACYT te decía que deberías regresar, debes regresar a tu país a trabajar y si trabajabas en el sector académico por cierto tiempo se pagaba más pronto lo que tú debías a CONACYT porque era una beca crédito que después con tu sueldo destinabas un porcentaje y tenías que ir pagando y yo trabajé tres años en la universidad en el TEC de Monterrey y tuve la suerte de trabajar de ser profesora de ser directora de una licenciatura y así fue como después yo con esos años de trabajo en la academia pagué mi beca de maestría. Por cierto, te tuvieron que torcer el brazo ahí para que fueras la directora porque en tus planes había más cosas pero lo hiciste de una manera destacada como siempre. Hay un tema también, Marius, dos cosas en la misma pregunta. La primera, al haber estudiado relaciones internacionales nunca te dio por la tentación de pertenecer al cuerpo diplomático mexicano, esa es una. Y dos, que obviamente como herramientas de tu propia carrera y además te he escuchado, ¿los idiomas serían lo que se convirtieron en un pasaporte para la globalización? Sí, totalmente. Y yo creo que mucha gente de la que estudiamos relaciones internacionales pensamos en la carrera diplomática. Definitivamente sí. Julio soñaba con trabajar en las Naciones Unidas. Eso era así como lo que me venía a la mente y sí lo pensé. Inmediatamente cuando terminé la carrera me fui a la maestría recién terminada. Entonces, mi vida profesional empezó hasta después de terminada la maestría en donde me regresé al sector académico. Entonces, después del sector académico me fui a vivir a Estados Unidos unos años y tuve hijos. Entonces, ya como que la vida no me llevó a poderme meter a la diplomacia pero me hubiera encantado y te cuento ya siendo esta una charla muy personal que mi sueño de trabajar en las Naciones Unidas tratando de resolver algún problema para la humanidad me encontré con que trabajando en los bancos en la parte de sustentabilidad tuve la oportunidad de estar en temas de las Naciones Unidas creando, por ejemplo, los principios de la banca responsable sentados en una mesa 28 bancos del mundo yo representando a uno mexicano en donde nos sentamos a decir cómo se van a llamar estos principios de banca responsable sustentable cómo les ponemos qué van a tener que hacer los bancos cómo vamos a llevar a todos los bancos del mundo a ser un aliado de la sociedad y transformar el rol de la banca y ahí fue cuando me di cuenta que dije qué chistoso tantas vueltas que me ha dado la vida y sí terminé trabajando algo con las Naciones Unidas en temas de resolver problemas de la humanidad entonces como que ahí di un cierre en mi vida que dije qué chistoso algún día sí lo logré Bueno, algo que yo agradezco y que eres sumamente sencilla en comentarlo pero también hoy presides la Comisión de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México has presidido el Comité de ESG de la Bolsa Mexicana de Valores fuiste parte del grupo de fundadores de los principios de la banca responsable y del Comité de Latinoamérica de los principios ante la ONU o sea la verdad es que ahora sí que sin querer queriendo diría un clásico mexicano pues lo has hecho bastante bien mi querida Marius Ay Julio gracias muchísimas gracias Marius respecto a la sostenibilidad y sustentabilidad hablamos del eje social ambiental de negocio en algún momento lo confundimos con filantropía en algunos momentos de la vida algo que ya incluso pasó de moda e incluso llegó ahora a ser algo que posiblemente pudiera estar de moda el famoso ESG ¿qué significa para ti esta etapa donde se entiende esta responsabilidad social de otra manera? claro que sí y mira el concepto ESG Julio a mucha gente le asusta mucha gente lo ve entre moda entre algo complicado entre algo del sector financiero se habla de datos de marcos de reporteo de métricas de metas de cuestionarios la verdad es que quitémosle todo ese tema y quitémosle todos esos tecnicismos al gran mundo de ESG que las siglas quieren decir los temas ambientales sociales y de gobernanza en inglés environmental social governance quitémosle todos esos tecnicismos que tienen y que están en los negocios de las empresas y vamos a reducirlo a pensar que las organizaciones tienen que identificar tomar en cuenta gestionar medir y trabajar todos estos temas que están allá afuera que son relacionados con el impacto al medio ambiente con su relación con las personas con el planeta con la sociedad y también tener las estructuras de gobernanza para subsistir para ser una organización que va a ser competitiva relevante innovadora que va a mantener y retener a su talento que va a prosperar que va a ser rentable quitémosle todo ese tema aburrido que a mí sí me gusta mucho de métricas y datos y reporteo quitémosle eso y pensemos que es simplemente el entendimiento de que hay muchos factores que afectan a las organizaciones que no son únicamente económicos y relacionados con lo financiero que afectan a la organización y que si no se toman en cuenta la organización no va a persistir en el largo plazo deja tú no va a prosperar no va a existir ni a ser relevante en largo plazo entonces dejémoslo como un tema en verdad de subsistencia de los negocios el identificar gestionar medir e integrar al negocio todos estos temas que pueden amenazar a la empresa de no tomarlos en cuenta Marius ya casi para terminar ¿qué México quieres para las próximas generaciones? bueno yo yo creo que aunque es una frase que todos escuchamos yo la digo con mucho sentimiento y lo creo que México es un país de grandes oportunidades que somos muchos los que queremos ver a México porque nos llamamos a México y yo creo que es un tema de enfocarnos en seguirlos preparando las generaciones que vienen prepararnos trabajar por México no tiene uno que pare en temas que se llamen de sustentabilidad o sociales para aportar al país yo creo que todos desde todos los sectores y lugares donde trabajemos podemos aportar a México entonces me da muchísimo gusto poder decir que creo que somos muchos más y la mayoría los que podemos hacer que México prospere y que sea el gran país que queremos ver entonces mi visión es muy positiva la verdad ahora sí ya para terminar querida Marius ¿qué mensaje le darías a las mujeres que te están viendo? bueno a las mujeres que me están viendo que bueno que sepan yo yo tengo dos hijas yo he vivido una carrera personal de mamá de mujer profesionista de hija y muchos roles en la sociedad que nosotros tenemos creo que tenemos que movernos creer en nosotras mismas prepararnos a las mujeres por ser mujeres no ni nos tienen que hacer un lado ni tampoco nos van a dar un lugar especial tenemos que ganarnos nuestros lugares que trabajemos duro y bueno en el mundo profesional en el que yo me muevo mi mensaje sería realmente trabajar con muchísima calidad tratar de hacer las cosas bien hacerlas bien a la primera enfrentar los temas muchas veces yo le digo a las mujeres que me rodean hagamos piel gruesa ante ciertos temas tenemos que movernos sin resentimiento y abriéndonos camino nosotras mismas y yo diría tomar ese rol a mi no me gusta ni el rol de víctima ni el rol de queja ni de resentimiento vamos a a jugar el juego parejo y a y a luchar con disciplina con talento con preparación querida Marius pues hemos llegado al fin del programa la verdad es que te agradezco enormemente que me hayas dedicado este tiempo debo decirte que me siento profundamente honrado con tu amistad con poder hacer equipo contigo eres una mujer admirable realmente que tira muros que además todo lo hace con un gran sentido de unidad de humildad de ayuda a los demás y eso es fascinante así que te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este espacio no Julio gracias a ti por tus palabras por tu honabilidad y bueno nadie más honrado que yo que poder platicar contigo este ratito te felicito por tu canal y gracias muchas gracias Marius nos veremos pronto te agradezco mucho que te agradezco